This is your secret celebrity news. Su madre y hermana, fueron vistas comiendo en una de las zonas más exclusivas de París, a dos cuadras de la avenida Campos Eliseos caminando por una de las zonas más exclusivas de París, a dos cuadras de la avenida Campos Eliseos, encontramos a la alcancé a tomar estas fotos, lo que ocurrió después se los cuento luego, según contó el periodista Francisco Cobos. Caminando por una de las zonas más exclusivas de París, a dos cuadras de la avenida Campos Eliseos, encontramos a la alcancé a tomar estas fotos, lo que ocurrió después se los cuento luego, pic.twitter.com.hccrkp4fpacocobos.tv 6 de agosto de 2018 La estancia de Sofía Castro en Europa va más allá de las fronteras francesas, ya que en Instagram compartió fotos en las que se le ve en Madrid, España, y Roma. Italia, además de que presumió habría asistido a un prestigiado desfile de modas en el viejo continente, las vacaciones de la joven dividieron opiniones en las redes sociales, algunos señalaron el lujoso estilo de vida que lleva la actriz, y otros se concentraron en la belleza de los lugares que visitó. ¿Tú qué opinas, NL?